Señoras y señores, comenzamos oficialmente la gran final de Canciones Inéditas. Les presento la siguiente canción. Título de la canción, Cabalgando en una cumbia. Ritmo cumbia. Autor, Padre José María Pacheco, de Ovejas. Vale, vale, vale. La noche siente a Lucero, con el golpe del tambor. La noche siente a Lucero, con el golpe del tambor. La noche siente a Lucero, con el golpe del tambor. Y hoy no encantan los versos, caen con todo el corazón. Cabalgando en una cumbia, se oye anunciar al folclor. Se oye anunciar a la luna, que mandó a dormir al sol. Se oye anunciar a la luna, que mandó a dormir al sol. Porque el festival de Gaita, otra vez va a comenzar. El lomo de la esperanza, haganlo para las noches ya. El lomo de la esperanza, haganlo para las noches ya. La gaita es para mi pueblo, lo que es para el creyente Dios. Y hoy es realidad este sueño, yo también traigo canción. Aquí está uno de tus hijos, que por tus calles corrió. Vio ovejas nacer al niño, pa' que le sirviera a Dios. Vio ovejas nacer al niño, pa' que le sirviera a Dios. Dicen yo. ¡Ay, nada más! ¡Ah, güey! Porque el festival de Gaita, otra vez va a comenzar. El lomo de la esperanza, haganlo para las noches ya. El lomo de la esperanza, haganlo para las noches ya. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Transita por los oídos, de mi pueblo la canción. El canario en su silbido, silba melodías de amor. Para oír cantar a los vientos, el silencio sin palabras. Poder detener el tiempo, un instante con mi Gaita. Poder detener el tiempo, un instante con mi Gaita. Porque el festival de Gaita, otra vez va a comenzar. El lomo de la esperanza, haganlo para las noches ya. El lomo de la esperanza, haganlo para las noches ya. Muchas gracias, ovejas. Termina así su presentación. La canción Cabalgando en una cumbia, en ritmo de cumbia, de la autoría del padre José María Pacheco, de Ovejas. Esta canción que se llama Llanto de Tierra, en ritmo de cumbia, de Juana Contreras, de Ovejas. Oye cómo llora mi Gaita. Llora, llora, llora. ¡Suscríbete! 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 La fibra de tu cabello, de olor a miel y carbón, se imprendió en mi corazón como el susurro más bello que ha fecundado en mi alma. Esa bella melodía, el amante de María, cuantas reliquias sagradas, se divisa el cielo cristalino, las flores que visten de seda y el radiante sol. Muro y brillante y no, alumbran y estrellas en la noche, aroma tabacalera, perfuma el cardón. Canta mi canción, siempre hágame de alegría, con tus notas del embrugo de amor, en los montes de María. Canta mi canción, y quiero que el mundo sepa, que mis venas corren de estar de amor, por ti mi gaita abejera. Canta mi canción, y quiero que el mundo sepa, que mis venas corren de amor, por ti mi gaita abejera. Canta mi canción, y quiero que el mundo sepa, que mis venas corren de amor, por ti mi gaita abeja, por ti mi fave. Canta mi canción, y quiero que la gris de la niña abejera. Las hojas del caucho son de roche, las cabañuelas bailan al compás del tambor. Y bajo el palo de caucho, lo gozamos en O.A. Canta mi canción y embriágame de alegría. Con tus notas el embriujo de amor en los montes de María. Canta mi canción y quiero que el mundo sepa. Que en mis venas corren nectas de amor, por mi mi gaita vera. Y por este festival tan lindo y su gente. Canta mi canción y embriágame de alegría. Con tus notas el embriujo de amor en los montes de María. Canta mi canción y quiero que el mundo sepa. Que en mis venas corren nectas de amor, por ti mi gaita ovejera. Fue la presentación de la canción Mi Gaita y sus pasiones. En ritmo de porro de la autoría de Joaquín Pérez. Esa canción viene procedente de la ciudad de Barranquilla. Procedente del municipio de Sincé Sucre. Es de la autoría de Sebastián Casas. Ritmo cumbia. Y la canción se llama Templo Sagrado. ¡He he! ¡Va! ¡He he! ¡He! Todo el pueblo y los artistas se mezclan entre la aurora Porque se ha llegado la hora de la fiesta más bonita Caítas que al mundo invitan a bailar sobre montañas Y a escudriñar las entrañas de este bello paraíso Que embruja con el hechizo de una alborada que amaña Que embruja con el hechizo de una alborada que amaña Mi tierra santa, pueblo vejero Templo sagrado para los gaiteros Mi tierra santa, pueblo vejero Templo sagrado para los gaiteros Eso sí que sí Ahí no marre Uma Anda Un domingo festivalero y la plaza entusiasmada Aunque el tiempo anuncia la llegada del infalible aguacero Nada esconde a lo vejero Cuando de gozar se trata La música que una gaita Susurra en nuestros oídos Y estremece en los sentidos Del que la baila y la canta Mi tierra santa, pueblo vejero Templo sagrado para los gaiteros Mi tierra santa, pueblo vejero Templo sagrado para los gaiteros 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 que mi negra me llore, si el mate no vuelvo a casa, mi tierra seca, el obrejero, templo sagrado para los gaiteros, mi tierra seca, el obrejero, templo sagrado para los gaiteros. Y aquí amanecemos, bailando y gozando con la gaita. Mi tierra seca, el obrejero, templo sagrado para los gaiteros. Muchísimas gracias. Finaliza así su presentación, la presentación de esta canción que se llama templo sagrado en ritmo de cumbia de la autoría de Sebastián Casas de Sincé. Finaliza así esta categoría de canciones inéditas en la gran final del festival.